Robots, bots en las redes sociales, en Twitter, hay muchas cuentas falsas. Bueno, al mismo Loret sacó, tirando aceite, de que era el de los 10 periodistas del mundo más vistos en redes sociales. No sé si sea cierto, no me consta, pero se hizo un estudio y resultó que la mitad de los seguidores eran bots, eso lo tienen que aclarar, de Arabia Saudita o no sé de dónde, de Turquía. Entonces, ya cambió esto, ahora que estamos hablando de tirar aceite y de presumir, porque nos ponen la última encuesta de los dirigentes del mundo, de los presidentes del mundo. Estamos en segundo lugar, no podemos, está durísimo, Modi, la India, no baja. Ahora, es sólo en una ocasión estuve arriba de él, medio punto, pero es un fenómeno porque gobierna un país de 1.300 millones de habitantes. Está en primer lugar, miren, así estamos.